¡Muchachos, amigos de toda la vida! Los he reunido para hablarles, como a un hermano. ¡Uy, qué amable está! Este, para mí que se trae algo. El profesor Neurus, el centro petróleo. Atención a la población, corran a los refugios. ¿Qué será de nosotras? Que el profesor Neurus, se encargue de la defensa de la ciudad. Creo que soy una persona invitada. Lo que les voy a mostrar, es más explicativo que mis humildes palabras. ¡Es mi obra genial! ¡Párate, patatrío! Señor comisario, está en un error, yo no hice nada. Tu obra, está jugado, super, hijitos. ¡Muchachos! ¡Chichu, tenemos que empedir un desastre! ¡Cierren el portón! ¡Hagan el nombre de la ley! ¡Rendite, che, Neurus! ¡Deténgase, profesor Neurus! ¡No me detengo nada! Entonces, sombrero, sombreritos, conviérteme en super... ¡Muchachos! ¡Se ha asustado! ¡Muere! 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 ¡Muere!